La Municipalidad de La Tinguiña, a través de la Oficina de Obras Privadas, notificó a los propietarios de los diversos restaurantes y vecinos de la jurisdicción por invadir la vía pública. Recordemos que mediante Ordenanza Municipal 009 queda prohibido el mal uso, invasión de la vía pública por representar un peligro para la ciudadanía. Esta notificación se realiza con el objetivo de concientizar al ciudadano y evitar multas y sanciones. Ya venimos notificando a la cantidad de vecinos lo que es temas de usurpación de vía pública, temas de, bueno, sea en caso de materiales, sea en caso de obstaculización, etc. Entonces nosotros tenemos un reglamento que ellos tienen que venir a apersonarse durante cinco días hábiles. Se procede a emitir un informe de cesaría legal, el cual ya nos emite una resolución con la cual nosotros podemos proceder de manera legal. En este caso sería judicial, mediante un fiscal y tomando las acciones del caso. Unidos podemos seguir mejorando nuestro distrito. Con el ingeniero Carlos Reyes, el progreso sigue. Municipalidad Distrital de La Tinguiña.